Eh… Llegar al Mundial, sea el equipo que sea. Ya habría que ver sorteo y demás. ¿Tú llegas, tío? ¿Y quieres jugar? Mierda. Dale 1.000 win a Smulder. ¿Vale? Smulder. Que mola. Lo pago por dos. ¿Sabes con la putada? No estamos en el Mundial. Todavía. Es que esa es la putada. Estoy con Reven, tío. Reven tenía razón. Reven tenía razón, tío. Tío, yo no sé si al chat a veces le pasa, pero a veces estoy de acuerdo con Reven, pero le llevo la contraria para que discutamos. Nada de por culo. En serio, a veces Reven tiene razón y digo… Me la pela, voy a decir que pienso otra cosa y me la suda. Entonces, Quentin le va a llevar la contraria. ¿Seguro? Yo no estoy de acuerdo, eh. Quentin le va a llevar… No es. Yo no estoy de acuerdo. Pero Quentin tiene que estar de acuerdo con Reven, coño. ¿Se le ha estado de acuerdo con Reven? Lo del lado rojo de hace dos partidas. Por ejemplo. Qué pesadilla con el Maokai, tú. Es que, escucha, ¿sabes lo peor? Porque hay un consenso genérico de que es el mejor jugo con diferencia del Parche. Sí, sí. Pero es verdad que últimamente los Maokai es más rarillos. Tampoco tiene mucho impacto. Pero no, tiene las raíces y tal. ¿Tiene que formar parte de ese consenso, Quentin? ¿El qué? ¿Del consenso genérico que dicen que Maokai es el mejor jugo del Parche? Pues mira, los staffs de Alec, parte de staffs de Superliga con los que he hablado, parte de staffs de LPLIBA, es decir, LFL con los que también he hablado… Te acaba de padrear. No, pero yo le pregunto… Le han padreado o no. Es que me ha molado. Te ha humillado. Te ha humillado. Es que me ha molado porque la frase de contexto genérico… Concento genérico, sí. A ver, Reven, le has puesto un tono vacilón. No, un tono para… Yo le he hecho una asistencia. Es que ha puesto un tono vacilón. Ha sido una li-oop para que Quentin se saque la polla. Es que vosotros lo veis como… Padreada, padreada. Yo lo que he hecho es una li-oop. Yo no estoy de acuerdo. Quentin y yo éramos compañeros. Quentin está en el Discord de los Quads, que fue de Tijuana hace muchos años. Es una puta realidad. No estoy, pero sí que pregunto. ¿No os enteráis de la película? Quentin y hablas con mucha gente, ¿no? A ver, tú ten en cuenta, Sky, en que hablo mal. Mal de tono de voz. Sé bien el discurso. Al LoL soy veneno. Pues tendré que compensar de alguna forma. Si no, que aporto, tío. Siempre dices mínimo cuatro o cinco. No puedes quedarte con dos. A mí me apetece que sean menos. ¿Qué pasa? Eh, vine, vine, vine. Mi dog. Mi dog. Yo soy mi dog. Un ramble, ¿eh? El mechelito de Revencito. Me gusta que Antonio vaya a morir, si es que muere. Porque si gana, sigue vivo. Pero si mueres, con dos camones. Hombre… Me ha midojo el chato. Ramble Antonio es uno de los campeones con los que más caro ha pegado… En regular season… Es Dios con Ramble y solo kilo a Caps. Dos veces. Y la compo ya, Maokai, Rumble, Kai'Sa… A mí ya, de primeras, me mola. Me gusta. R de Maokai, entonces Kai'Sa puede saltar con la R agresiva. Rumble hace follow-up con la ultimate. Ahora te falta un poquito más de engage. Nautilus, Leona ¿no? Te han quitado el Alistar sin Nautilus. Nautilus. Te iba a decir Vi, pero Vi no. Gente, si tuvierais que discutir con alguien y alguien os tuviese que defender, ¿a quién preferiríais? ¿A Reven o a Quentin? Bueno… Miedo me da. Yo creo que a Quentin, ¿no? Yo creo que a Quentin, ¿eh? Cien por cien. Cien por cien. Ibai, la risa me ha leído a Ibai. No hay nadie. Hombre, hay unos cuantos. Eh, yo no he leído ninguno todavía, no es coña, ¿eh? Yo he visto alguno, yo he visto alguno. Habían unos cuantos. ¿Has leído algún Reven? Sí, ahí de hecho acaba de pasar uno. Acabo de leer unos cuantos. Mira, ahí tiene uno. Ahora he leído, ahora sí. Ahora sí, a la cuanta, a los cinco. Y antes, pero me ves un manipulador. Coño, es que estoy medio ciego, coño. Pero no había visto ninguno. Ahora sí, ahora sí que veo a unos cuantos, ¿eh? Dice uno, si tengo razón a Reven, cero contra la cuente. ¡Galio! Copiada. Pero escúchame. ¿Qué va, top? Copiada de las gordas. Pues probablemente sea Galio top. No, yo creo que es… Galio contra Rumble nos manda. A ver, que decís Tristana Bot es raro, ¿no? A ver, es que a ver, Galio contra P se supone que está bien. ¿Te haces Galio ahí y tal? A ver, hace mucho tiempo se juega al Galio top. De hecho, cuando se hizo el reward, crea Galio top. Quizás Ceri top, ¿eh? Con el doble anillo de Dora. Pero Galio contra AP en top y encima contra doble AP, este Galio puede dar… A ver, Reposea, ¿eh? A ver, Reposea. No recuerdo así, ¿eh? ¿Eh? Porque cuando se hizo el reward de Galio, el que más lo jugó era BDD y era medio, pero hambre. No, 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 en el G2 de Expect se jugaba el Galio top meta, doble anillo de Dora. Ah, bueno, es que la LCS de aquella LCS 1 la había. No, 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 tienen que cambiar, ¿no? ¿Se va a jugar Patrick Smulder? De hecho, es que lo descubrió Sendo en esa… ¿Se va a jugar Patrick Smulder? Lo que le puede caer en bota a Don Patricio. Hostia, Don Patricio, tú. Bueno, es verdad que… Y el Galio top, ¿eh? No, no, Jacky juega a Kaisa medio, pero va a jugar Smulder bot. Hostia, la que te pueden meter en bot es tremenda. No tienen una caliza, hace dos, pero… Bueno, no tienen caliza, pero cuidado que pueda haber un gap, Tocho. Va a haber cambiolíneos. Hablando de Off Topics y demás, esta tarde Adrián y yo viendo los cambios de PPE, la nueva evolución de la Kaisa atraviesa todas las unidades por las que pase la W. No sé si lo meterán en live, espero que no. ¿Y también resetea el cooldown de la W cuando da? O sea, que atraviesa minions, dices. Sí, pero todos. Es un bug. Minions y… ¡Ah, no, un bug! Hombre, no tiene mucho sentido, ¿no? Sería raro. ¿Cuántos serán mejor? Literal, no tenéis sentido. Ah, no resetea, entonces no es de cojones. Es una puta mierda. Claro, si no resetea es una putada. Ah, pues eso es para Kaisa P, ¿no? Claro. Ahora quieres pokear con la W. Pero si no resetea… Si no resetea, la Kaisa P es una mierda. Ah, pues entonces es Kaisa AD. Sí. Sí, es más para dar la W y hacer all-in. Poder hacer all-in en line… Lo que tengo que ver es la escena nueva, la maga. Es una puta locura lo que he curado. La escena P está muy de moda. Eso lo vamos a ver en los play-offs de la LCK 1. Pero escena P support. La estás jugando… Claro, ahora no es la escena de… Todo el escalado de letalidad se lo han quitado. Y ahora cura. Ahora está hecha para curar y no para pegar. A mí lo que no me sorprendería ver… Sobre todo T1, que es el equipo… Es verdad que a Yeji también le mola. Echos de Elia, el objeto este de support… Moonstone. Moonstone, Redemption… Si tenéis alguna curiosidad de la build, mirad a Targamas. La está spameando, vamos, que no para de jugarla. Mirad a Targamas en el solo juego. Sí, Targamas considera los mejores personajes. Solamente miedo al del T3. Targamas tiene muy buena escena, eh. Muy buena escena. Es de los mejores campeones. No ha jugado nunca, coño. Sí, con Yasuo, con el Kaliste. Joder, es que han dejado de llamarme a la contraria… Soy bastante friki, pero supongo. Tienes friki de Carbine. Tú eres un puto infiltrado. Madre mía, recomendación de ver a Targamas. ¿Qué quieres joder a la gente del chat? Que juega muy bien a la escena. La tiene muy clean. He visto todas sus dúas con Kaliste. No, no, la jugó muy bien. No, no juega con Kaliste, juega con otro. No, es de cuando juega con Flaket, de hecho. No juega con Kaliste. Sí. La jugaba mucho, es que me la dijo Flaket. Sí, sí. Hostia, qué metadlocura. ¿Verdad? Targamas acabó… Él le acabó mejor la temporada. Yo creo que Carmine Corp en general mejoró. No sé si fue Targama. Y se va a quedar, eh. Se va a quedar en… Sí, yo creo que Carmine Corp hace pocos cambios. Kaliste ya está, eh. ¿Sí? Sí. ¿Y Abcet a qué equipo irá? ¿Sabéis a qué equipo irá Abcet? Lo dijo en una entrevista el otro día. Lo digo ya. ¿Qué tal? Ya, Janks. En la entrevista dijo que le gustaría a Fnatic. Ya, claro. Y a mí me gustaría… Yo… Yo eso, yo eso… No creo que Razor quiera… Yo eso… Sois unos haters de Noa y Sedórico. Noa es mejor que Abcet de aquí a la China Popular. Yo no he dicho que no. A la China Popular. No me voy a poner a discutir eso. Hostia, es acojonante. Noa, top 2 de la ley, que en cuanto a estadísticas, top 3… Que yo no te digo que Noa sea top mundial, pero ¿por qué Abcet es mejor que Noa? No, ya he dicho. ¿Por qué Abcet es mejor que Noa? A ver, yo creo que lo malo que tiene no es in-game, entonces… Yo lo que voy a decir es que si Abcet no hubiera salido mal de Fnatic, lo vería posible. ¿Sabes? Ah, que has sido tú, coño. ¿Qué has dicho? No, que si Abcet no hubiera salido mal de Fnatic el año pasado, lo vería posible. Yo lo de Noa no lo entiendo. Mira, yo digo que sea el mejor, ni es Dios, en el Mundial es mejor que tal… Pero hostia, lo de Noa es acojonante. A ver… Es que se ha equivocado en un posicionamiento. No, y Abcet no. No, pero yo creo que a Noa le cae mucho porque es el peor de Fnatic. No, a Noa le cae mucho porque Fnatic está obligado a ganar la LEC. Y con Carmine Corp hizo top 4 de la LEC y empezaste a dar palmas con las orejas. Y es una narrativa que ha alimentado a Wendy. El que… Bueno, entre otros, sí. Entre otros. ¿El que… ¿Qué narrativa? Lo de Noa, sí. ¿Es malo? Mucho tiempo. Pero a ver, sí. También te digo… Pero porque en la vida es siempre lo mismo. El que está obligado a ganar y queda top 2 es malo. El que es malo y queda top 5… Oye, este tío está bastante bien. Pero una cosa, cuando yo lo decía, era mucho peor que lo que soy, también te digo. Ha mejorado mucho. Sí, eso también ha pasado. Pero una cosa, cuando Noa estaba mal, es peor que Upset. Para mí sí, pero… O sea, Upset vive mucho de la renta. Y mira que me cae bien y sé que te hablan por privado y sois amigos, que también lo sé. Aquí hay un conflicto de intereses de cojones. Eso pasó una vez… Bueno, sí, pero que te ha hablado. Ya está, pero bueno. Que te ha hablado. Y yo con Noa no hablo en mi vida. Y es más, siempre vacío la SUPA, por cierto. Upset tiene las estadísticas de su lado, pero las estadísticas que importan es si ganas o pierdes. Y la realidad es que pierde mucho. Corre… Exacto, Reven. Me da igual lo que farmees y lo que hagas, brother. Tus equipos pierden. Algo estás haciendo mal. Que no es culpa suya, eh. Ni muchísimo menos al 100%… Bueno, él juega. Sí, bueno, pero que… Él juega y él entrena. Es que no sé. Vale, yo… Que supone estar gamas, también es cierto. Mira, marcándome una de esas de preguntitas, ¿vale? Voy a preguntarle a Skyn. Venga, dime. Skyn, ¿tú cómo ordenarías los A de Kariseldek? Es que… A ver, ¿en qué sentido? De primero a décimo. De primero a décimo. Sí. Tendría que sacar aquí una nota, ¿no? O algo así. De memoria. Bueno, espera. Te lo voy diciendo. No, 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 no. A ver. Top tres. Top tres. Top uno SUPA. Tienes Hansama. Estoy pensando. Tienes Patrick. A ver. Top dos SUPAs. Ok. Top tres Hansama. Top dos SUPAs. Madre. Tienes Rahel. Top dos… Tienes Rahel. Ay, Dios mío, parad, parad, por favor. No, no, no le estoy diciendo el orden, le estoy diciendo a de Karis. Le estoy diciendo a de Karis. Ah, vale, vale, vale. Claro, coño. Top cuatro Flakett, probablemente. Top cinco Karthi. ¡Jua! Hostias. Uf, menos mal. Está muerto. No le ha tirado Ignite. Menos mal, no, no, y la ha protegido. Con el Ingenio lo mataba, ¿no? Ese es mi top cinco. Mira, eh. Como le haga el Flakett… Estamos aquí… Menos mal. O sea, que tú a Noa en el top cinco no lo pones, ¿no? Yo creo que top seis, top siete. Noa, top seis, top siete. Claro, lo que ha dicho. Yo de verdad, señores, de verdad. Es que no se ve el Alex. Es que… Es que… No, no. Yereto hay un momento que dice que tienes a Rahel. No, la Rahel… No, la verdad que me hace poco malo. A ver, que lo he dicho porque no sabía el nombre, coño. Vamos a sobre todo un fake, though. Le he dicho a de Karis. No, vamos a soltar un fake, tú. La realidad es que sí que es cierto que no hay Jung-Juan con el putísimo Razor que es la jungla. Y tienen a Humanoid en medio y Óscar. Tienen un roster de cojones. O sea, cuidado. Tenemos también que tener en cuenta eso. Humanoid en medio ha tenido días también. Pero Humanoid cuando está, está muy bien. O sea, tienen un roster muy bueno. Vale, entonces, para esa regla de test, Hansama es corto. Joder, con el equipo que tiene Hansama, aunque quede 8-0 me la pela. Ojo de tienes a Kaps en medio. Estoy de acuerdo que Hansama, Oberal, es el peor de G2. ¡Primera sangre! ¡Primera sangre! ¡Primera sangre! ¡Primera sangre, coño, vamos! ¡Hostia, va! Y este a la fuente. Hansama probablemente es el peor jugador de G2. En general. No creo que sea… A mí ahora mismo me parece a Jaik. Basándome en el último mes. Puede ser. Ha tenido muy mal. Por performance actual, eh. Me parece Jaik por performance actual. Yo le veo más o menos bien últimamente. ¿A quién? A Hansama. Yo lo veo bastante bien. Yo también lo veo. Yo creo que Jaik está en una crisis que pasan muchos jugadores y ahora está un poco, bueno, con la confianza baja, ¿no? El chongero se le ha metido. Dos Ibers y un Maokai, Jaik. Hostias, raro. ¿El farmeo de Jaikis? Sí. Hostias. Rarillo. Antonio no tiene flash. Se come el taunt. Antonio está muerto. Está siendo duro, eh. Oye, el Galio todo contra el Rammer funciona bien, eh. Esto está siendo duro. Sí, sí. Lo de la respuesta de Galio no está nada mal. Ha flasheado a Antonio para intentar matar a Broken Blade y ahora no tiene flash. Y claro, evidentemente está muerto. Joder. Vale, ¿puede ser Reven hacerme tu lista de top 10 ADK de la LEC, por favor? Eh, pues yo sí que necesitaría tenerlos escritos para irlos ordenando y decir, vale, sé que este… ¡Hola! ¡Ha intentado un Insect Caps! ¿Qué ha hecho? No lo ha metido. Era para describir la W. Quería hacer un Insect Caps y no... Y no lo ha salido. A ver. ¿Es una forma decir que supas top 1 ahora mismo dado el contexto actual? Yo te he preguntado tu ranking. No lo voy a juzgar ni a criticar. Yo también te meto a top 1, pero también con el corazón. O sea, ya no... Ya, puede ser que esté un montón de corazón. Pero me la pela. O sea, Supa... Y poner de ADK a Mirwin, cuidado. Poner el top 3 a Mirwin de ADK, cuidado. Mejor ADK de la LEC. A mí me la pela. Eso es un puto efecto. El top 1 voy a meterte a Supa porque es nuestro puto ADK y porque de verdad creo que Supa en suprime y si Supa juega al nivel que puede jugar, Supa puede ser el mejor. Y me la pela. Una cosa que pueda ser y otra que sea. Bueno, yo ahora mismo... Yo te lo pongo ya al top 1. Luego, ADK es que me gustan. A ver, Ice es muy bueno. Pero, tío, a mí el flow este de Ice es muy bueno, Hansama es malo y que la gente pone a Ice o a Rael por encima de Hansama... ¿A Rael? Madre de Dios. Yo no lo pongo. Yo creo que Hans... A Rachel. Ayer se nota que fuisteis por ahí en la serie. Sí, no lo dieron, no. Cuidado, que puede haber pelea. Llega la ulti de Smulder, las raíces de Maokai, y Kicks sin problemas. Hansama top 2. Hansama top 2. ¿Top 3? Estoy pensando, eh. Es que top 3 quizá Ice, top 4 Noah. Y luego Karthi upset. Sí, yo creo que top 1 Supa, top 2 Hansama, top 3 Ice, top 4 Noah, y de abajo ya que no importa. Bueno, Flaket. Flaket siguiente, y a partir de ahí ya... O sea, Flaket lo pones top 8, de la Lick. No, Flaket top 5. Es que a Flaket le pasa el contrario del Kanoa, aunque Flaket no tiene equipo y no así. Flaket... ¿Karthi? Pero ¿qué pasa con Karthi, gente? Karthi es muy bueno, en verdad. Cuando tiene un equipo que la compara. No, no, no. A mí Karthi me gusta, eh. Está claro. Pero lo que tampoco me vale, chavales, es... Supa es un cojo y es un piernas. Karthi es Dios, pero es que su support es malo. Cuando ha habido bold names de Vitality, que se le han ganado Rasqui Perro y Señor Chocolate. También es verdad, chavales, que hay un punto que tenemos que empezar a emocionalmente tener un equilibrio, eh. Porque lo de Karthi también... Mira que a mí me parece bueno, pero Karthi ha tenido partidas muy malas este split. Una vez a supa lo cazaron. Joder, y a Karthi no, no te jode. Mírate el clip de Kanoa, que se ve en el Reddit, portada uno. Loco, loco viejo, se mueve loco, loco, loco. Dos años, no. Dos años, no. Claro, no. Es que aquí... No, no. Oye, pero este ha quedado top 9 ya, pero es que su support es muy malo. Con esa justificación juego yo en Vitality, coño. Pero si Upsep es el mejor AD carry de la LEC y Karthi el segundo, ¿por qué cojones no está ni en las LEC Grand Finals? ¿Pero quién ha hecho que Karthi sea el segundo? No, lo pregunto. No, a mí Karthi me gusta, pero este año no le puedes valorar por encima de Noa. Lo siento mucho, por ejemplo. Claro que no. Lo siento mucho. A mí la justificación del support, hostias, es que entonces... ¿No? Pon a Gumayushi con un support malo, a ver si... Gumayushi hace quizá que el support mejore. Uy, la ha cortado la W, Aignal. La ha cortado la W. Ya. No sé. Yo creo que mi... Mi tier list de AD carry es basada. Yo creo que importa mucho de quién te rodees, ¿no? No, del support, sí, sí, está claro. Es que yo aquí me podría poner filosófico. ¿Por? O sea, realmente, por ejemplo, pensáis que Michael Jordan hubiese sido lo mismo sin Scott y Pippen. ¿Pero quién es Michael Jordan? Eh, Karthi. Por ejemplo. No, ¿qué? Estaba hablando de... No estaba hablando de Karthi, sino de que los compañeros que tengas son muy importantes a veces. Hombre, yo también. Y terminan. Ya, pero ahí yo te... Vale, pero una cosa. Y el rol que tengas en el equipo también es de 3. Pero ahí entonces... Mirwin el otro día fue MVP porque los recursos fueron dirigidos a Mirwin y porque Mirwin se sacó la polla. Y pudo carlearse. Y Supa jugó 4 Reals solo en línea en parte contra 2 Driven y una Kalista. Le has dado más recursos a Mirwin que a Supa y Mirwin ha dicho soy Dios. El día que tú a Mirwin les das 3 casantes y un horn difícilmente va a ser el MVP de la serie. De hecho, para mí... Difícilmente. Podría serlo, sí, pero difícilmente. La serie contra Fanatic me totalmente. Supa tendrá que hacer este PAP. Más que jugar también depende de los recursos que le des. Porque si al Lord lo abandonas y le llevan 3 veces difícilmente ese chaval va a destacar mucho porque está básicamente jugando la parte mala del LoL que nadie quiere jugar que es weak side. Yo ahí... Sí. Le doy la vuelta a tu frase, Skyn. Vale. Si Pippen no llega a estar con Jordan a saber lo que hubiera sido. De Pippen. Sí, sí, de Pippen. Claro, claro. Es un poco simbiosis. ¿Quién ayudaba más? ¿Jordan a Pippen o Pippen a Jordan? Hombre, desde luego aquí tienes la evidencia del año que estuvo sin Jordan. Los Bulls. Yo creo que la gente que es ultra buena tira de los demás. Un tío como Michael Jordan también estoy de acuerdo. ¿En qué os basáis para...? Hacer que todo el resto del equipo y todo el resto de la gente sean mucho mejores. ¿En qué os basáis para que una de Curry sea bueno o malo? Mientras Antonio muere. Parece que en los stats. Normalmente siempre te fijas en eso. Sí, pero una pregunta. Cuando alguien opina sobre que una de Curry es bueno o malo, ¿en qué se fija? Mecánicamente en teamfights y la personalidad que tengas en línea. Vale, pero para eso también deberías haberte visto... La personalidad que tengas en línea. Pero una cosa, pero para juzgar a alguien tendrás que haber visto gran parte de sus partidos o todos, ¿verdad? Sí. ¿Por qué dices eso? No, en general, por el chat y por cualquier persona. A mí opinar sobre un jugador cuando a uno le has visto 20 partidas y otro dos me parece raro. Ya. Yo creo. Porque con uno te quedas con el recuerdo bueno de una cosa o de lo que te han dicho en Esportmaníacos y al otro lo has visto todas las partidas. Por ejemplo. Sí. Es que al final también, claro, no sé. Pero este ejemplo, yo creo que Upset también se le considera muy bueno por la personalidad que tiene en cuanto a los picks y que siempre domina línea y que es muy consistente mecánicamente, ¿no? Yo creo, eso no sé, ¿qué opinas tú, Quentin? Yo estoy contigo. A ver, yo voy a defender Upset, ¿qué quieres que te diga? Ahora, ¿creo que hoy es el mejor? Pues no, no lo creo. Cuando ha dicho Ibai que eras colega de Upset me ha recordado un poco a CR7 con Edu Aguirre, tío. Para mí, para mí, Quentin es el Edu Aguirre de Upset. Pero una cosa, pero una cosa, una cosa. Si en este Quest 3 alguien tiene que hablar de mí, de que yo soy el amigo de los jugadores, hostia. Cuidado, cuidado con este engage, cuidado con este engage. Caps gana mucho tiempo. Wow. Caps gana muchísimo tiempo. Llega la ulti de Smulder. El tiempo que ha hecho Caps es una jodida locura y aún así esto lo va a ganar Jai Janss, aunque espérate que llegue a Hansama. Espérate que llega el mejor a TheCarrie de la Lek, le va a dar el rayo, se va a llevar una kill. Patrick está muerto. Edu Quint. Patrick está muerto, se va a suicidar, me imagino que le quiere dar la kill a Ivern. Estamos hablando poco de la paliza que le está pegando G2 a Jai Jai Jai. 5K al minuto 14. Sí, sí. Pero bueno, ahora la narrativa será que esta semana han jugado mucho a solo Q, eh. Hombre, ya he traído yo. Lo han espameado, eh. Sí, sí. Vamos a contar, nosotros juegan al Lolo, hombre. Es que era nueva season del Key Wars, tío. Entonces, entre nosotros estábamos con otras cosas. Yo también, de verdad, no entiendo también el hate que se le da a Hansama, que la gente diría que Rahel es mejor que Hansama. Porque todo funciona por narrativas. Es que no lo entiendo. Supa está haiteado, Hansama está haiteado, Noa está haiteado y otros ADK están protegidos. ¿Por qué? Porque uno te cae bien y otro te cae mal. Hansama no ha perdido aún nada a su equipo. Han ganado todo. Y Hansama parece que es malo. Yo creo que Hansama… Porque son narrativas y cómo te cae alguien. No, pero no es que sea malo Hansama. No, pero ¿Rajel es mejor? ¿Ais es mejor que Hansama? Yo no he dicho que sea mejor. Yo, de nuevo, he dicho a Rahel porque te he dado a The Carries que se me ocurrían. No, no, pero que no hablo ni siquiera de eso. Ah, vale, vale. A ver, la realidad… Pero yo te digo que la gente últimamente parece que Hansama es malo y que ee… y que Ais, Rahel ee… y… Y Apsen. son mejores que Hansama. Y que Hansama es un carry ten G2 y que si jugases que en AD Carry G2 ganaría. ¿Por qué crees que es mejor Supa que Hansama? ¿O la has puesto en el top 1? Yo, Supa, porque tío, a mí Supa me da aura, tío. No, pero no, a mí el aura me la paso por los cojones. O sea, el aura es el aura. ¿Sabes por qué creo que Supa puede ser mejor que Hansama? Puede ser, no. Tú has dicho que es mejor. O que es mejor. Porque en AD Carry creo que es importante que vaya de la mano con el support. Y creo que Supa y Álvaro llevan tanto tiempo jugando juntos ¿Tú crees que este año… Que van a… Que como bolding, como pack, hacen que en el 2 pa 2 puedan marcar más la diferencia. Pero yo creo que estás cegado porque eres de Koi. Puede ser, sí. ¿Cuántas partidas ha tirado Hansama y cuántas Supa? Piénsalo. Hansama unas cuantas también. Sí, Hansama unas cuantas también. Yo te digo que Supa sea mejor que Hansama, pero a ver, tirar partidas tiran todos los AD Carry. Yo os lo he dicho que mi top 1 de Supa obviamente es con el corazón. Probablemente yo soy de G2 y tengo acciones en G2 y probablemente pues pongo a Hansama primero. También dile una cosa, ¿eh? Las partidas las tiras según más agresivo intentes jugar. Ya. ¿Y el daño que te hace? Cuando juegas cagón es más fácil no throwear porque ni ganas ni pierdes. Soy estándar. Sí, pero Hansama… ¿Qué quieres en tu equipo? No lo digo por Supa, lo digo también por no o por quien sea. ¿Qué quieres en tu equipo? El AD Carry Clatcher que te puede ganar una partida y también la parte mala de que le salga mal y la pierda o el yo farmeo, señores, háganos todos el trabajo y demás. Esto también depende de qué estilo AD Carry te guste. Yo soy de la escuela de Gumayusi. A mí, cuando veo a Noah que se puede calentar y liarla pero que también te decide una teamfight, a mí me mola. ¿Quieres que te diga? Todos los grandes AD Carry son así. Clatchers, ¿no? Son así. La mayoría. Compensuprime era un puto enfermo. Tiene dos padros y de jugar agresivo. Era un punto de picar. Pero jugar así te hace también perder más partidas. Es lo que hay. Oye, hemos visto a Viper. Hay AD Carry que juegan a no morir. A no morir. Que no me parece mal, pero es un estilo totalmente diferente. Hoy hemos visto a Viper. Viper ha hecho dos jugadas muy malas contra el Ziggs. Y le han pegado dos cazadas de cojones. Una con ASX que ha sido hasta de decir que está Viper, hijo mío. Por eso, por eso. Bueno, es lo que hay. A Reckles se le criticaba mucho por eso, por cierto. A lo del KDA. Ya digo, Reckles también ganaba muchas partidas, ¿eh? Pero Reckles toda su vida ha sido criticado por eso. De hecho, uno de los memes del chat de Twitch más famosa era lo de Reckles. Sigue farmeando. Sí, Reckles sigue farmeando. Yo creo que hubo momentos en su carrera que es verdad que lo llevó al extremo eso. Ya. Que era demasiado, demasiado, demasiado seguro. Ha habido metas en las cuales los AD Carry eran más utility. La de Damund con... Es la más clara, la de Ghost con el Jhin. Que eran como básicamente pues poden de utilidad, ¿sabes? Y el Ziggs. También te digo, si tienes a su Maker Prime. Claro, y encima en un meta que se beneficia mucho. Nuguri, Okan, o sea, es más fácil de jugar así. Sí, sí. Qué bonito es estar viendo esta partida mientras G2 gana por 8000 de oro y el viernes podemos estar en el Mundial. Es la polla. La verdad. Ha venido aquí G2, ha hecho 1, 2, 3 y ha tomado por culo, ¿eh? Yo la verdad que estoy flipando con esta serie, chavales. No me esperaba para nada que Jai Jans estuviese tan lejos de G2, ¿eh? Sí. La verdad, para nada, ¿eh? Pero bueno, creo que Jai Jans en general no ha estado bien. De hecho, Antonio tampoco ha estado demasiado acertado con Rumble. Creo que le ha sorprendido un poco el pick de Galway, a lo mejor. Y está siendo demasiado, demasiado fácil para G2 contra un Jai Jans bastante pasivo en general. Bastante pasivo en general. Jai Jans que se va a quedar eliminado de la LEC sin opciones de Mundial y solo quedarán cuatro equipos en Europa. Si G2 gana el viernes, estamos en el Mundial, señores. Madre mía. Y Fnatic también. Madre mía. Y Fnatic también. ¡Nos metemos los tres! Y ya estaría… Cero torres en la serie, ¿eh? Uf, sí. Es que es loco. Que sí que es G2, pero hostia puta, ¿eh? Yo esto lo hace mal daño y me pego una tilteada de cojones. No, y el chat que hoy justificara algo en G2 estaría flameando fuego. Joder, ya ves tú. Ya puedes jugar bien G2 para no tirarle ninguna torre en tres partidas. Vamos, eso es flameable hasta contra Genji, tú. No me jodas. Todos los equipos yo creo que les puedes criticar a no tirar una torre. En tres partidas es mucho. Sí. Mmm. De hecho, nosotros en las que nos pegaron una pariza, tiramos alguna. Es que no había dicho que él creía que hoy ganaba ya. No, no, sí, sí. A mí me siento muy engañado. ¿Pero quién crees que te ha engañado el chat? No, vi con mucha confianza a Antonio, tío, pero muchísima. En todo, en todo. Coño, pero eso está bien. Pero en declaraciones de redes ¿qué vas a hacer, Sky? A ver, ya, pero... Es útil. Pero también la comunicación, el cómo se comunicaba era muy seguro de sí mismo. Pero yo creo que tú... Como que tenía el meta que él era el meta. El primer paso para intentar ganar es creerte que puedes ganar. Que es una cosa que al chat lo lleva bastante mal en general. Claro. Que tienen que trabajar en ello. Al chat le gusta... Bueno, al chat, en general, a la gente le encanta la superhumildad. Ha ganado todo, bueno, chicos... Falso. La humildad... Tiene razón en lo que estás diciendo. Pero cuando les interesa, cuando no... Decir que vas a perder en un partido no es ser humilde, es ser tonto. ¿Quién coño va a un partido diciendo que voy a perder? O ando en un equipo. Eso no es ser humilde. La confianza en uno mismo está supermal vista. Pero humildad para mí es otro concepto. No decir voy a jugar con Takanekro y pierdo. Eso no es ser humilde, ¿no? No. Hay que ir low profile, ¿no, chicos? Poder decir la típica de que es un partido difícil, vamos a intentarlo. Pero sin ser... A mí me parece de puta madre que Antonio diga ¿qué vais a hacer? Meternos en el Mundial. ¿Qué coño va a decir? Claro. No, con Tagedo 3-0. Vamos, muchas gracias. Otra cosa es que lo diga Quentin en plan, por miedo a la mufa, lo típico del coestream, estás cagao y tal. ¿Sabes? Pero... Sí, pero no es irrealista. O sea, poca gente dice que va a perder. Dice que es muy difícil, que saben que es un equipo muy fuerte. Pero que confías en que vas a ganar. O sea... Ay, qué bueno el combo. Qué bueno el combo. Dios. Qué bueno el combo. Entra la rel. Vaya dos series ha habido este fin de... Los castes de la LEC han trabajado menos que Sky en este fin de... No, sí, ha habido poco curro. Ha habido poco curro, eh. Sí, sí. Bueno... Mira cómo está ya el percal, eh. Hemos celebrado poco las kills, eh. Ya, porque... El viernes me enloqueceré, eh. Hoy con Antonio me he comedido mucho. Demasiado me he comedido. Me ha dado vergüenza. Sabíamos que era un estompe. Todas las partidas han sido. Ya, bueno, pero contra B10 así yo estoy en pelotas, eh. Contra B10 así estás en el Mundial de Viernes. Obviamente, tío. O sea, estoy en pelota picada, eh. Es que ahora es eso. Esta... Ya después de la segunda ya dices, vale, ok, esto es tercero. Pero... Falta contra B10. Pero que G2 estompee así es muy buena señal. O sea, si hoy... Nos deja en buen lugar. Claro. Si hoy G2 te gana en un quinto partido a Jayans sufriendo... Y que había gente rayada con si ya está en el Mundial a la G2 se la va a pelar en la Grand Final. ¿Cómo se la va a pelar? Es el torneo más importante. Ya, ya, pero... Eso de que se la va a pelar... Es lo que le digo a la gente. Digo, pero chavales, hoy he visto a Jayans en un partido sin jugarse nada han jugado el LoL perfecto. Han ganado 2-0 y han dicho buenos señores. Y al segundo, eh. Al segundo. Sí, sí, sí. Esa teoría de que les da igual porque son en la Grand Final, mira, el seeding del Mundial... Bueno, esto es otra cosa no, pero saben perfectamente cómo va el tema. Es el puto torneo más importante de tu año. Te han puesto un pabellón de 15.000 personas para ser el campeón de Europa de 2024. Claro, dando por hecho que obviamente... Tiene más valor que un split, coño, es lo que hay. Pero vamos... Es lo más importante que estás jugando en todo el año detrás del Mundial. El título oficial como tal es este. Bueno, debe haber un prize pool interesante también por ahí, ¿no? Bueno, debería. Pero vamos, que a este ritmo lo único importante va a ser el Mundial y depende de quién lo juegue. O sea... Cuidado. Con el Nashor para G2. Tiene que intentarlo Yuhan como pueda. Ignar cazado. Ignar está muerto. Nah. Ulti de Smolder. Madre santa. Yajanx no puede hacer nada. Ha intentado cambiar un poquito de estilo. Yajanx han intentado jugar con Rumble en la top lane para Antonio, que ha dicho no me deis un tanque, pero es que Rumble ha salido... Mira que es bueno con Rumble, pero ha salido bastante, bastante mal. Muy buen pick de Broken Blade, ¿eh? Está guap por Galio, ¿eh? Con la compo mola mucho. Así me mola el LoL, tío. Que se saquen más picks. De hecho, me encanta MDK, tío, que hagamos esto. Porque llevo pensándolo muchísimo tiempo en el LoL, que se pueden jugar mucho más que los tres putos campeones siempre en cada rol. Estoy de acuerdo. Pero este año la tendencia ha cambiado bastante. Sobre todo en top lane, tío, donde el counter pick se nota tanto. Es que no pueden matar a nadie. Intentas una cazada y viene Galio. Broken Blade que va volando, mete el doble taunt ahora. O sea, Giants que va a quedar eliminado. Sorpresa, no porque gane G2, que evidentemente era gran favorito. Lo que pasa es que como lo hemos ganado nosotros, ya parece los tontos del pueblo. Literal. Sino porque la forma de ganar, hostia, no tirar ninguna torre, creo que poca gente se lo podía llegar a esperar. Este 3-0 tan rápido. Giants que está parapetado debajo de la torre. Al menos han podido jugar estas late grand finals, pero es muy difícil de LVP. ¿Vosotros queréis que Antonio no va a seguir en la LEC? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que Antonio ha sido bastante mejor que Odoamne. Sí, no, eso sí. Lo que pasa es saber... Lo que pasa es que me gustaría saber qué planes tiene Giants. Si de cambiar mucho roster, cambiar poco o... O qué van a hacer. Ya. Yo seguiría con Antonio, la verdad. La gente del chat dice que no va a seguir, eh. Lo tenéis muy claro. No sé. Claro, el tema es ver si Giants tiene cinco top laners en una lista que les gusta, claro. Claro. Y depende quién es. Hasta que no haya rumores de offseason, no lo vamos a saber. A mí, vamos, yo por Antoñito ojalá siga la LEC. Yo creo que lo ha hecho bastante bien. Quitando el día de hoy que hoy no ha jugado nadie. Es que hoy ves a Jackie y Jackie también te parece un tío sin más, ¿no? Pero bueno, ya veremos, ¿no? A ver qué hace Giants en la offseason, si es que hay algún cambio. Me imagino que sí, porque casi siempre quieres mejorar. Pero ya lo veremos. El combo de Ren es espectacular. Va a ser va a ser un 3-0 rápido. Cae el nexo. El viernes podemos estar en el Mundial. Ahora la hoja de ruta es sencilla. Ya no hay ni SK, ni B10, ni no sé quién. Es sencillo. G2 contra B10. ni 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 ni